La Bolsa Mexicana de Valores, B.E.V., concluyó con una ganancia de 1,25%, con lo que su principal indicador cerró cerca de los 49.500 puntos. En cifras preliminares de cierre, el S. Los índices de Estados Unidos finalizaron de forma mixta, de los cuales el promedio industrial Dow Jones subió 0,79% y el Standard & Poor's 500 ganó 0,48%, pero el Nasdaq bajó 0,01%. La Bolsa Mexicana ganó el martes en línea con sus pares en Wall Street, impulsada por resultados corporativos que han sido superiores a los estimados por el mercado, así como por optimismo de que México y Estados Unidos logren pronto avanzar en las negociaciones del TLCAN, el peso mexicano, en tanto, se apreció ligeramente ante un retroceso del dólar. En el mercado accionario, el referencial índice S. El alza estuvo encabezada por las acciones del gigante cementero Cemex que avanzaron un 3,6% a 13,17 pesos. La moneda cotizaba en 18,8620 por dólar, con una ganancia de 0,14%, o 2,6 centavos, frente a los 18,888 del precio de referencia del pasado lunes. El tipo de cambio podría seguir su tendencia a la baja de manera gradual, particularmente si en los próximos días existe un lenguaje de cooperación entre los equipos de negociación, de México y Estados Unidos, dijo Banco Base en un reporte. En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años avanzó 3 puntos base a 7,79%, mientras que la tasa de 20 años cerró sin cambios a 7,91%. IPC de la bolsa mexicana avanza 0,54%, peso gana ante dólar con información de Routers y Notimex, LLH. votos, 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 votos,